Con el compromiso de acompañar el proceso de Patricia, junto a la Unión Emprendedoras, dejamos la zona de San Juan de Chatmo para volver al mar. Queremos seguir navegando para conocer más de estas lejanas islas que pertenecen a la llamada Zona Rezagada. Bueno, nosotros llevamos como 20 minutos navegando hasta la isla Chauyín, una de las 7 que pertenece a la comuna de Quellón, donde viven aproximadamente 38 familias que se dedican a la agricultura y a la extracción de productos del mar. Ahí veo a algunas personas que nos están esperando, parece, porque nos están diciendo ¡Hola! ¡Este aquí está el catador! ¡El catador está enfermo! ¡Tienes un reemplazo! ¿Qué? ¡Quién reemplaza el catador! ¿Quién reemplaza el catador? ¡Tengo tres camarógrafos aquí! ¡Ahí usted puede elegir al reemplazante! Nosotros andamos buscando a la señora Cecilia. Ella es la expresidenta de la Junta de Vecinos. ¿Cuál es la señora Cecilia? Yo ella presento. ¿Cómo estás? ¡Qué panchito! ¿Cómo le va? Bien, 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 bien. ¡Me gusto conocerte! ¡Me gusto conocerte! ¡Qué gusto! ¡Allí le presento a mi isla! ¡Sí! ¡Por aquí estamos viendo! ¡Es chiquitita, pero el corazón grande! ¡Como el mío! ¡Como el suyo! ¡Como el mío, pues! ¡Muy bien! Así que ella también es de la Junta de Vecinos. ¡Sangilo! ¡Ahí está! ¡Eso! Oye, el que reemplaza al catador. ¡No! Tenemos la experiencia de Lenny. Lenny, el más viejito de todos. Un hombre que ya... Que ruge. Bueno, no sé yo, si ruge el hombro. ¡Ruge! ¡Como el león! Tenemos a Hugo, que es como un cariñosito, le gusta comer, es la ternura del equipo. Ya. Ya, y tenemos el joven, el pato tierno. No, chiquitito, no. ¡Cobrecito! ¿Para qué vamos a hacer suje? Usted está entre el cariñosito y el experimentado. ¿A quién le damos el rol de catador? Experimentado. Ya, Lenny, vaya a tener que comer y degustar lo que haya en este lugar. ¡Todo! 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 ¡Ahí estamos más o menos! ¡Qué gusto conocerla, oiga! Usted me dice para dónde nos vamos. ¡Vámoslo! ¡Vamos! ¡A conocer su isla! ¡Vamos a conocer la isla! ¡Vamos! Cuarenta años que me está soportando la comunidad. Pero es que solo quería preguntar, usted llegó hace cuarenta años a la isla. Cuarenta años, sí. ¿Y cómo llegó usted acá a la isla? Uy, no me diga, mi marido me trajo de Punta Arena. ¿Y su marido cuál es, oiga? Ah, no, es que está arriba sembrando, que lo estamos esperando para la minga, po. ¡Ay, siembra hoy día! Siembra, siembra. ¡Ay, miñita! Minga, minga de papa. ¿De papa? De papa, sí. Es que la papa chilota es muy re huele. Sí, sí, sí. ¿Y esa música, oiga? La escuela. ¡Vamos! ¡Cinue, chinue! ¡Cinue, chinue! Hola, preciosura. Hola, bienvenido. Muy ansioso, muy bien. ¿Cómo le va? Hola, futuro presidente. Muchas gracias por el cariño, por la música, por los carteles, por todo. Bien, un poquito nerviosos, pero muy contentos también de recibirlo. También dar un saludo a nombre de los... son seis niños que son de la isla y que en estos momentos no se encuentran acá porque están estudiando en Quellón. Ellos son alumnos que se fueron a estudiar a Quellón porque aquí en la escuela... Porque ahí hasta sexto básico. Hasta sexto básico. Es una escuela, sí. Primero a sexto. El futuro de los niños también es tener que irse. Sí. Como a los 12 años, más o menos. Sí. El 12 año, Constanza y Óscar son los que van a salir de... Y Óscar ya, chiquitito. Oye, Constanza, ¿qué te pasa con eso? ¿Con tener que salir de la isla también y dejar a tu familia? Igual me da pena dejar a mi familia. ¿Qué significa para usted también tener que dejar que nos venga aparte? Igual es complicado porque ellos salen muy chiquititos. ¿Cómo? O sea, ella tiene 12 añitos nomás que es alta nomás, por eso se ve que es grande. Pero en edad ellos nosotros los que estamos con nuestra guagua nomás porque es la última pequeña que tenemos. ¿Y quién más se va? Un chiquitín. Tú. Y ella es tu mamá. La chica que se va. Ah. ¿Y cuál es tu mamá? Ahí está, venga para acá. ¿Siempre? ¿La presidenta de la junta de vecinos? Sí. Chuta, presidenta, qué difícil que parta un hijo. Pero los niños de las islas tienen que partir. Sí. Tienen esa realidad. Se ha hablado igual con las autoridades pero no hemos tenido respuesta. ¿Nunca han tenido...? No. De hecho hemos solicitado que por último esté en este octavo básico. Acá. Que ya la media la puedan hacer allá, pues ya son más grandes y todo, pero no. ¿Y ella lo hizo repetir a él? ¿Para que se quedara un rato más? Sí. ¿Te gusta la idea de tener que irte a Keyjón? No. 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 Salir de la casa, vos, Óscar. De hecho el año pasado cuando le tocaba irse, todavía no sabíamos el final de las notas, estuvo con taquicardia. Ayúdame. Y dijeron que era el mismo tema del sistema nervioso donde tenía que irse y como nunca se ha alejado de mí. ¿Sabes, señora Cecilia? Estaba pensando también, eh... Si ustedes han hecho peticiones de poder extender un par de cursos donde hay seis niños estudiantes, ¿cuál es el problema que tienen? ¿Por qué no lo quieren hacer? Porque finalmente lo que están haciendo es que le están cortando el apego a los niños. Yo creo que el problema es de no querer pagar más, porque si hacen un curso más, había que tener de ser otro profesor. Porque yo cuando era presidenta fui a hablar a la corporación y dijeron así. Ojalá que las cosas cambien, que esta realidad cambie para los niños, que puedan irse en octavo básico, que las autoridades despierten y se conecten con lo que realmente se necesita. Pero tenga tranquilidad que se nota que este es un cabrón bueno. Cuando duerme. Dejamos la escuela para seguir recorriendo Chauyín, que en lenguachono significa Cerro Bajo. Esta isla se divide en dos sectores, la cancha y el barco. Acompañados de Cecilia y Jova, nos movemos hasta el campo donde otros miembros de su familia se encuentran sembrando papas. Jova, ¿cómo es reemplazar a tu suegra? Difícil. ¿Por qué sí? Porque me imagino que dejó la vara alta como presidenta. Sí. ¿Y te deja tomar decisiones o está todo el rato diciéndote lo que tienes que hacer? No, no, en ese sentido ella me va a trabajar a mi manera. A tu manera, a tu forma, con tu método, con tu sistema. Mire, mi nuera, ¿no es porque ella está presente? ¿Ya? Pero me saqué la lotería, oiga. Aunque no era lo que yo quería. Mire, yo me fui a trabajar a Punta Arena con unos amigos y ahí conocí a mi negro. Era el trabajar en una estancia y los veíamos de vez en cuando. Pero cuando los veíamos, ¿pa' qué te digo, po' negro? Imagínate una vez al mes que los veíamos. Nos volvíamos locos. La señora viene muerta en la risa. Pero usted no sea mal pensado. No, se volvían locos. Locos, jugando, bailando, todo. Sí, me imagino. Pero ¿y ahí en qué momento toman la decisión de juntar sus vías y venirse para acá? No, claro. ¿Cómo llega Chauyín? Mire, yo vine embarazada de siete meses. Nosotros lo vinimos en el avión de las Pachas. Pero se vino con su negro. Sí, con mi negro. O ya venía. Pero embarazada de siete meses. Sí. De él, po'. Si no, no iba a llegar aquí. Mi suegra me decía, ¡pum! ¿La suegra no lo dijo? No, po'. Porque a nosotros lo dicen mestizo acá. Nosotros somos mestizos para ellos. ¿No son chilotes? No somos chilotes. Bueno, nos llamamos apellidos chihuahua y así. Nosotros somos mestizos. O sea, cuando llegó no la recibieron bien. Nada. Pero después me amaron y me quisieron. Ya, pero entonces, ¿se vino con su marido para acá? Eh, sin casarse, ¿eh? No, y todavía. ¿Está viviendo en pecado? En pecado mortal. La oveja negra. ¿Y le gustaría casarse, no? No, ni loca. No, y... Me sentiría como amarrada, ¿no? Y así, me da ganasar. ¿Cuántos años lleva con él? ¡Cuarenta años! ¿Y se va a sentir amarrada? Sí, ¿no? ¿Cuarenta años de ponleo? Sí, po'. Si en la noche nosotros los mismos empiezan a separar. ¿Y por qué? Porque todo el tiempo ya a esta altura cabrea, po'. Entonces, yo empiezo a rasguñar las paredes. Ramón, ven. Ramón, ¿qué me dice? Anda una laucha. Ven a matar la laucha. ¿Y Ramón qué hace hoy? No, me dice, ¿no será araña? No, le digo yo, si es la laucha. No, tiene que ser araña. Y ahí estamos, pero la matan. Esa es la señal. Raspar la pared, ven a matar la laucha. Este es más romántico así, no estar juntos. Así que aprendan. Hay que conocer a Ramón entonces. Sí, puro, puro, puro. Vamos a conocer a Ramón. Secretos de Familia. Justicia para Sara. Nueva Nocturna. Domingo a jueves. Después de Tierra Brava. Por el 13. Y Prime Video. Super Prime Marzón. ¿Cuál es don Ramón? ¿Quién? ¿Aquí estoy? ¿Cómo estamos, don Ramón? Don Francisco, ¿cómo estás? Oiga, ¿usted es el hombre que mata a la araña? ¿Qué no? Parecido, parecido. ¿Cómo está? Ya son 70 años. ¿Y que le raspa la pared? Sí. ¿Y que le dice, viejo, estoy asustado. Ve, acá hay anda una laucha. ¿Es verdad? Algo parecido. ¿Y usted va a matar la laucha? Sí, entiendo. Oiga, me alegro que vino a ver por nuestra isla. No, pero también. Siempre lo estamos viendo de año, pero por la tele nunca como estar presente. Sí, pues, ¿y en qué estaban ahora? ¿Presénteme? ¿Estamos teniendo tu papá? ¿Presénteme a su... ¿Cuál es de ella una prima? ¿Cómo está, oiga? Un gustazo. Pancho, mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Cuál es el resultado de matar la laucha? Ah, no, pues él que tenía siete meses. Sí, él, sí. Oiga, pero espérenme un poquitito porque estoy viendo una cosa aquí con un cordel. ¿Por qué tienen puesta esta cuerda? Este cordel se pone para que la hilera vaya derecha. Para trazar. Exactamente. O sea que... Es como cuando los maestros van a pintar y hacen así. Claro. Y otra cosa es que esto es casi desfaresivo y esto le reemplaza al arabo que se usa en el norte y los huelles que se usan en Chiluepa. Claro. ¿Y cómo lo hace para marcar esta línea? Por un gualato. Claro como está ahí, ¿eh? Con el gualato. Se viene marcando de chito para que no viene aquí en la orilla. Acá. Esta es la guía en el fondo. La guía, exactamente. La guía. Bueno, ¿ayuda en algo o no? Sí, pues. Yo sembré papas. Listo, pues sembrémos papas con el ojo para arriba. Gonzalo. Sí, no, pero esta tiene ojo por todos lados. Esta, sí. Estoy viendo que tiene ojo por todas partes. Panchito tiene que poner la medida de tu pie, pues, tú sabes. Si la he hecho ya tú, pues. Yo calzo 44. No, si eso lo hay menos. No, pues si le estoy diciendo para ver si está bien la medida. Oiga, bien grandes las papas que siembran. En otras partes siembran unas más chiquititas. Ah, sí, pues. Sí, sí. La... Espérenme, ahí sí, casi me caigo. La luna tiene mucha fuerza en elegir la papa y en sembrar. Cuando la luna está llena tiene que tener cinco días para sembrar papa, lechuga, zanahoria, repollo. Tienen cinco días para sembrar. Claro. Y ahí es cuando la cosa está fértil, es productiva y después le da buenas papas, buen repollo, buen de todo. De todo. Vamos a marcar estas dos hileras, viejo, para ver cuánto poder tiene Panchito. Tengo una adivinanza para usted. A ver, afírmate, negro. A ver, afírmate. Te la meto zumbando. Te la saco estilando. A ver, ¿qué es, po? No. Mira, esta otra. ¿Qué? ¿Pero qué era, po? No, pues, mira. Lo meto tieso y parado. Lo saco, la hace mojado. Él va zumbando el balde. Lo mete así, po, ve. Y sale estilando. ¿Qué cosa, el balde? El balde. Lo meto tieso y parado. El tallarín. Lo meto tieso y parado. El tallarín, po. Pero Panchito sale de otra manera. Me dije que estaba serio, ve. Con la picardía e ingenio de Cecilia y con las papas ya sembradas, aceptamos su invitación y nos vamos hasta su casa. En su cálido hogar, quiere agasajarnos los más ricos manjares que entrega el mar de la isla Chaullín. Te voy acá y le pregunto a los dos, 40 años sin casarse. ¿A usted no le gustaría casarse? No, a esta altura ya no, ya. Yo menos. ¿Y cómo se hace para mantener el amor oiga durante tanto tiempo? ¿Así como le dije yo? Eso ya después ya pasa más como compañía, no más. ¿Pero la ama? Pero por supuesto, si no, no lo tendría aquí. ¿Y le dice? A veces. ¿Es bueno para decirle romántico a la hombre? No. ¿Pero nunca le dice mi amor te amo? No. Hace como más de 20 años. ¿Hace más de 20 años? No le puedo creer que sea, perdónen lo que le voy a decir, un chilenismo, pero no le puedo creer que sea tan amarrete con los te amo. No, pero va a ver adelante. ¿Y besitos le da? No, hay dinero. ¿Hace cuánto que no le da un beso? No, hace poquito. ¿Pero hace cuánto? Un mes. Un mes. Oiga, ¿le gustaría que él le dijera más te amo? Sí, pero me conformo. Se conforma. Me conformo con tenerlo a mi lado. Ni nada más. Porque ya el pajarito no canta. La yuca todavía no sé. Yo le quiero pedir un favor a usted. Sí. Porque ahora tenemos estas cámaras que están grabando. Y créame que es muy lindo de pronto dejar recuerdos para siempre. Claro. Porque usted la ha amado durante 40 años. Si ha sido su compañera. Y le puede decir aquí delante de las cámaras, mi amor, te amo. Pero, por supuesto que sí. Dígale, por favor. A ver, mi amor. A ver. Te amo, mi amor, porque ha sido mi compañera de toda mi vida, de más de 40 años. Yo también te amo, mi vida. Cuando ya sale, yo ya lo estoy echando de menos. Yo también. Porque es una pareja de una vida. Entonces, cuando uno, cualquiera de las dos personas no está en la casa, hace falta. Mira, yo, ¿sabe qué? Yo estoy puro sobrando acá en la mitad. Yo me voy a pasar para allá y ustedes se van a dar un beso para cerrar esto. Permiso, déjeme pasar. Espéreme, no, si no se mueve usted. No se mueve. No, achín, que se palla. Achín, que se palla. Permiso, Andrés, amor. Ay, eso. Esta historia la vamos a cerrar de una manera especial. Porque hoy día nos hemos encantado de estar acá en la isla. Por supuesto que nos va a quedar mucho por conocer. Pero estamos felices de poder haber disfrutado con ustedes, aunque sea. Algunas horas. ¿Lo cerramos con un besito? Muy bien. ¿Puede ser? Prepará los bigotes, viejo. ¡Eso! Que viva siempre el amor. Y nosotros nos vamos a servir esta cazuelita para cargar energías y pilas. Y seguir haciendo lugares que amas. Permiso, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!